El colchón, ah ya, ya mira lo que sucedió, el colchón venía en otro camión, en otro vehículo que no está acá, se cayó, complicó a estos dos vehículos porque se le enredó en el neumático y entre ellos dos chocaron. Sé que hay una vinculación además con el autovolcado, pero aún no tengo muy claro el motivo de por qué estaría vinculado digamos a este autovolcado que está más atrás. Por eso es una falta cuando lleva carga y no la lleva asegurada. Increíble, mira lo que ocasiona un colchón. Hola, ¿qué tal? ¿Y nada, con quién hablas? Sí, Edu. Sí, eso les quería comentar. Estoy acá con el conductor que venía en el tres cuartos de atrás, a ver si nos puede comentar, bueno, lo primero, ¿ustedes están bien? Sí, sí, estamos bien. ¿Qué sucedió? Venía un furgón delante de nosotros y él se paró en seco, se paró muy rápido, alcancé a frenar yo a tiempo, pero cuando terminé de frenar ya tenía el colchón metido debajo de la rueda. Era un furgón que no son estos dos, digamos, venía, le están pidiendo acá justamente los paramédicos, le están pidiendo sus documentos para poder agilizar el proceso. ¿Era un furgón que venía con el colchón amarrado arriba? No, 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 el colchón se ve que se cayó de antes, porque el furgón fue el que se paró para evitar el colchón. Ah, perfecto, el colchón estaba, o sea, ¿provocó el accidente? O el que traía el colchón. Frenó uno y frenaron ustedes dos luego de eso y el colchón se enredó en su neumático. Sí, eso fue lo que pasó. ¿Tuvieron que paraba? Claro, porque no podía seguir si empezó a salir olor a quemado del neumático, entonces tampoco tenía la fuerza para poder avanzar. Y como vi el auto que se dio vuelta atrás, decidimos parar porque, no sé si por causa de nosotros o no, sucedió todo hacia atrás. Cuando usted pasó y ya sintió lo del colchón, ¿ya estaba el vehículo ahí ya volcado o tiene que ver, digamos, con la misma irresponsabilidad? Tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con lo mismo. ¿Había un auto entonces más adelante de ustedes que empezó a frenar y ahí dejó, digámoslo, la embarrada hacia atrás? Claro, y de hecho el furgón que está adelante, la camioneta que está adelante, venía atrás mío. Entonces como él vio que yo frené de golpe, él me quiso esquivar y el otro auto fue el que lo echó a él y fue el que se dio vuelta. El auto que está atrás, entonces el volcado, por lo mismo, porque tuvieron que frenar de golpe, chocó con él, se volcó. Claro. Ahora tenemos la historia más completa de Dumar y lo que sucedió, claro, el auto volcado fue el que intentó esquivar, chocó el de adelante y justamente ellos tuvieron que, lo chocó a ustedes también, porque ustedes tuvieron que parar. El auto de acá tuvo que parar porque justamente tenía este colchón, justamente en el neumático, estaba enredado en el neumático. Por eso fue lo que sucedió. Sí, eso es lo que pasó. El furgón venía adelante, se paró y cuando yo ya me di cuenta tenía el colchón entre medio de la rueda. Ustedes venían juntos, venían dos en el... El otro venía más velocidad. ¿No están bien? Sí, estamos bien. Qué bueno. Al menos sabemos que, claro, las tres personas que están acá involucradas, un conductor, dos conductores y un copiloto, los tres están bien. Bien, como yo les comentaba, la persona del auto volcado que está un poquito más atrás, esa persona aún la están asistiendo, pero de lo poco que pudimos preguntar, porque obviamente está dentro de la ambulancia, nos dijeron que estaba bien, pero no sé más datos de ellos. Voy a ver si ellos quizás saben cuál es su nombre, amigo, no le consulté. Renato. Renato. Sí. ¿Usted alcanzó a ver la persona que venía en el otro vehículo? No, no lo alcanzó a ver. Solamente vi que se dio vuelta. ¿Usted ve un hombre o una mujer? No, no lo vi. No lo vi. Ya, muchas gracias. Sí, no, él no sabe tampoco si es un hombre o una mujer, la edad tampoco, pero sí sabemos que está bien. Eso es lo mejor de la situación, digamos que no hay personas heridas, pero de todas formas no deja de impactar. Mira, sí, la imagen, a ver si volvemos para acá, la imagen de cómo quedó el colchón incrustado en el neumático, justamente por probablemente la negligencia de algún auto, algún furgón que venía más adelante, que no está aquí, que no lo amarró bien y eso provocó como consecuencia el choque de dos vehículos y además otro que está volcado en la Ruta 5 Sur, Edu. Sí, bueno, aquí, Capitán García, la relevancia de mantener distancia con el vehículo adelante, sobre todo en autopista, donde la velocidad y, por lo tanto, el tiempo frenado es mayor. Claro, porque aquí todos los vehículos sinestrados van por no probablemente haber tenido una distancia adecuada frente a que no estaba la ruta en condiciones, que ahí es responsabilidad de la autopista. Ya hablábamos de la responsabilidad que tiene el transportista, que se le cae el colchón. A veces yo he visto que hay automóviles que arriba, como en la parrilla, cuelgan un colchón también, le ponen unos pulpos, pero hay un riesgo. Porque se sale el colchón, queda ahí y a este auto se le enrolla el colchón y al parecer eso produce que el bloqueo de la rueda hay que se vuelque y eso termina generando hacia atrás la instancia de que te encuentras con un accidente que acaba de ocurrir, si no tienes tiempo de frenado te vas a ir chocando. Más aún que la autopista va a una velocidad ya sobre, en algunos casos, 120, 100 kilómetros por hora. Acá probablemente la velocidad era menor, por eso son solamente daños. Claro. Pero podría haber sido, sin duda, mucho más grave. Me puede pasar algo a mí, si yo soy el dueño de ese colchón, se me cae porque no lo tomé, no paré, seguí de largo, obviamente las cámaras van a ver de quién es la persona. ¿Esa persona tiene alguna infracción? Sí, después la investigación va a entregar, debido a que los daños de los vehículos, se empieza a ver el responsable y quien origina podría tener después la responsabilidad de pagar lo que signifique. Claro, porque aquí podríamos estar hablando menos mal, están todas las personas sanas y salvas, pero esto podría haber sido un accidente mayor, o sea, debe haber una responsabilidad, como dice Eduardo, de la persona, sobre todo si es un camión que está trasladando colchones, bueno, que estén amarrados adecuadamente, ahí probablemente, claro, no parar a recogerlo, quizás podría haber sido más peligroso que parar a recogerlo, podría haber sido un accidente mayor, o sea, uno no cuestiona eso, pero sí la manera en que se han trasladado. Claro, y aquí es la responsabilidad que deben tener, lamentablemente, es bastante usual en el desplazamiento urbano, el traslado de algunos artículos y no van asegurados, generando este tipo de accidentes. Qué bueno lo que plantea Mariano, que en el sentido que si tú llevas el camión y se sale un colchón, claro, pararse ahí, en ese lugar, es súper riesgoso. Entonces, ¿cómo se hace? Ahí tendría que alertar de inmediato a las autopistas, al número de autopistas, y se llega a hacer el retiro con los elementos de seguridad. Igual, yo quiero decir algo ahí, o sea, esto es una autopista apagada, tiene cámaras de seguridad, lo lógico es que no sea necesario llamar y rápidamente vayan a sacar un colchón o lo que caiga. Si las cámaras tuvieran inteligencia artificial, sería la papa, pero si está una persona mirando ahí, todas las cámaras que hay. Hay algunos patrulleros que tiene esta autopista. Y ellos son los que, efectivamente, bajo lo que ven las cámaras, van a una situación... Yo pienso que entre que se cayó el colchón, y probablemente muchos de nosotros no tenemos el teléfono de la autopista, esperar a ver si aparece por ahí el teléfono, ya el choque se ocasionó. Entonces, ¿por ningún motivo parar y tratar de ir a rescatarlo? No, porque además en el lugar que queda el colchón es la vía rápida, entonces podría ocasionar un accidente mayor. Por lo tanto, solo reforzar el hecho de que hay que andar muy atento a la autopista. Atento, avisar, mantener la distancia entre un vehículo y otro, y en caso de que no se sepa el número de emergencia de la autopista, inmediato el 133 u otro número de emergencia, porque nosotros tenemos conexión directa para... Yo no sé si le ha pasado a ustedes que de pronto vas manejando una autopista y ves algo, y uno dice de pronto ya un cartón, le pasa por encima, pero uno no sabe si el cartón le impide ver algo, si uno no sabe si va a salir volando y te tapa la visión, o a veces hay bolsa. Siempre pienso que la bolsa tiene otra cosa. Entonces, evidentemente le hago el quite, pero una vez por hacerle el quite, casi me agarra un autoborro detrás. Entonces, es tan complicado. Veamos, ¿qué pasa, Ignacia? Parece que ahí están sacando el colchón. Cuéntanos lo que sucede. Sí, María, están intentando, más que sacar el colchón, en realidad están intentando llevarse la camioneta, porque obviamente esto no se puede solucionar en este lugar. Van a necesitar probablemente, obviamente, hacer algo más, digamos, con el neumático para poder quitar el colchón de la rueda, pero lo que van a hacer es que la grúa se va a llevar este camión tres cuartos. Eso va a suceder, lo están intentando, digamos, remolcar al final para poder habilitar la pista, porque la camioneta que estaba al comienzo está bien en condiciones, digamos, de poder andar. La que estaba más adelante, la que estaba también involucrada, digamos, en el choque. Más atrás aún continúa el autovolcado, pero este lo que van a intentar es, para habilitar la pista, van a intentar con la grúa llevárselo, ¿cierto? Y además, digamos que los conductores estaban bien, el conductor estaba bien de la camioneta y también del vehículo particular que estaba más adelante. Ambos están en buenas condiciones. En el caso de ellos, chocaron solamente, digamos, entre sus vehículos. Y también, como les comentábamos en el comienzo, ¿cierto? Lo que encontramos, lo primero que encontramos fue este autovolcado que estaba en la pista derecha y que hasta ahora también mantiene ambas pistas cortadas, la de la derecha, digo, y también la de la izquierda. Solamente está habilitada la central, digamos, de la Ruta 5 Sur, como les comentaba, que estábamos a la altura de Departamental y de Salesianos. Esa es la altura en la que está este choque, que probablemente, además, está provocando muchísimo tráfico también para las personas que van a moverse por el lugar, ¿cierto? Que van a tomar esta autopista, para que sepan que solamente está habilitada la pista del centro, que tengan mucha paciencia. Este es un accidente que acaba de suceder hace muy pocos minutos. Nosotros, cuando llegamos, recién estaba comenzando a una, no llega, no hay presencia de carabineros. De hecho, le comentábamos que solamente está al servicio de la ambulancia de emergencia que llegó rápidamente a asistir a las personas vinculadas. Y ahora también la grúa que llegó hasta este lugar por este colchón que estaba dentro, digamos que estaba enredado en el neumático derecho a la puerta del copiloto, que estaba enredado porque hubo un furgón más adelante que se le cayó y, digamos, lo dejó en la autopista. Él se fue, no paró tampoco a asistir y eso provocó el choque de dos autos y además el volcamiento de un tercero, que hay una persona en su interior, entiendo que solamente había una persona en el interior del auto volcado y que lo están asistiendo en este minuto y que se encuentra en buenas condiciones. El auto, además, tenía, por ejemplo, los airbags activados completamente, todos los disponibles los tenía activados porque el volcamiento probablemente fue en una velocidad grande. Porque acá en la autopista, ustedes saben, y lo que decía muy bien en el estudio, ¿cierto?, en la conversación, acá los vehículos circulan a gran velocidad como es normal y es una característica de la autopista y que probablemente eso provocó el impacto grande que volcó este vehículo que era un Suzuki con una persona en su interior. Están intentando ahora enganchar la grúa hacia los neumáticos, que obviamente está complejo el derecho porque tiene dentro, digamos, está enredado con un colchón. Están intentando poder engancharlo para poder retirarlo del lugar y luego continuar, digamos, con el tránsito en la pista izquierda, que es donde se mantiene este camión tres cuartos. Y además, un auto particular más adelante que habrían chocado intentando esquivar este colchón. Y además, como ellos nos decían, que habían frenado atrás del furgón con el colchón, habían frenado muchos vehículos en hilera, muy, muy fuerte, y por ende, no tuvieron el tiempo de reacción suficiente probablemente y eso provocó el choque entre ellos dos y el volcamiento de uno más. Hasta ahora, mira, alcanzo a ver un poco que acaba de llegar la primera patrulla de carabineros, digamos, dos carabineros de motocicleta que acaban de llegar al lugar. No sabemos con exactitud a qué hora fue el accidente, pero sí sabemos que fue muy, muy reciente. Recién están llegando los equipos de emergencia. Carabineros, acaba de llegar la, digamos, la ambulancia de emergencia. Fue la primera que llegó a asistir al herido, digamos, la persona que estaba en el vehículo volcado. Pero aún no llega nadie más, ninguna otra autoridad. Por ejemplo, solamente acaba de llegar Carabineros hace un minuto y justamente lo que estamos viendo acá es que están sacando el colchón. Mira, Mari, Edu, si lo podemos ver. Sí, estamos viendo. Aparentemente lo que van a tener que hacer ahora, entonces, es sacar este colchón para poder enganchar el vehículo. Sí. Estamos viendo cómo están tratando de sacar el colchón. Paralelamente veíamos la imagen de nuestro dron, donde se ve el despliegue del trabajo. Yo creo que ese colchón es difícil que lo saquen sin levantar el... Bueno, habrá que ver qué tan enredado está ahí, pero mira, por favor. Oye, estaba esperando a propósito de esta información que sale, que menos mal no hay ninguna tragedia. Estaba viendo los accidentes de tránsito, sobre todo en menores de edad. Y a propósito, porque estas instancias también son buenas para dar recomendaciones como usar la silla de auto, por ejemplo. Mira, justo viene una carta hoy día en un diario del presidente de pediatría, Jorge Favres, y dice que las muertes infantiles en tránsito son igualmente trágicas y predecibles, porque a propósito, dice él, de un virus sensicial de unos niños que murieron a propósito de eso, dice que incluso es mucho mayor la muerte en niños por accidente de tránsito, son la segunda causa de muerte de nuestros niños de 1 a 9 años, siendo su principal causa de muerte precisamente en carreteras que van sin los cinturones adecuados, sin la silla adecuada, y que ojalá se fiscalizara más esto, porque aquí dice que necesitamos que el carabineros fiscalice su uso y que aumente el actual solo 33% de uso de cifras superiores al 90%, como ocurre en el caso de las motocicletas. Bueno, está bien bueno el reportaje si a alguien le interesa verlo, pero sabes que ahí la importancia del uso de cifras en nuestros niños y los cinturones adecuados. Ahí salió el colchón, mira. Ahí está el colchón, qué increíble un colchón. En la vía se le enreda en una rueda a un vehículo que termina volcado. Oye, no habrá sido que alguien tiró el colchón para deshacerse de él, porque pucha que va carreteado, entonces uno dice, no, será estos camiones que les pasan un par de lucas para botar basura y luego lo botó en la autopista, porque igual llama la atención. Le damos el dron para poder precisar ahí dónde se está desarrollando este trabajo. Mira, qué bueno tener estos drones hoy en día que nos permiten poder ver dónde ocurre y cuánto es lo que ocupa el trabajo de remoción del vehículo, ¿no? Puede ser de alguien también que esté en situación de calle. Puede ser. O que alguien estaba trasladando, como decíamos antes, el colchón de un lugar a otro en un vehículo y que se les cayó en una camioneta menor. Bueno, me imagino que la autopista tendrá... Que no está dueños, que no está nuevo. Claro, no, está bien carreteado el colchón. Y habría que ver ahora las cámaras de seguridad de la autopista para poder precisar qué ocurrió y eventualmente perseguir a la persona que tuvo esta imprudencia, ¿no? Aquí se genera una investigación y siempre se llega a las responsabilidades que mantiene. Muchas veces demora un poco porque son varios los vehículos involucrados, pero sin duda las cámaras de seguridad, la prueba testimonial de cada uno de los conductores y lo que está en evidencia, el colchón y las distintas características que mantienen, se va a lograr establecer y así también las distintas responsabilidades desde un punto de vista financiero o lo que van a tener que cubrir porque el vehículo que activó todos los sistemas de seguridad probablemente es pérdida total. Y el que es providencial porque este auto, que es un Suzuki de eso que le llaman Ñuñuki, que queda ahí, que pudo haber sido arrasado después por otro vehículo más atrás. Imagínate, hubiera venido un camión de alto tonelaje con más dificultad para frenar y arrasa nomás con el auto, colchón con todo. Absolutamente tengo toda la razón, pero a mí me parece importante ver y revisar. Capitán, yo no sé aquí cuáles son los protocolos, ver las cámaras de seguridad, anotar la patente de la persona que bota el colchón porque a mí ya después de ver el estado de este colchón, da toda la sensación que lo dejaron tirado a propósito y no fue que se cayó. Es una de las hipótesis que se puede mantener, pero no olvidemos que también cerca de las autopistas hay muchas personas en situación de calle que podrían tener alguno de estos elementos. Es que como decían que salió de un camión, puede que no. Claro, lo más probable es que se le haya caído a un vehículo mientras lo transportaba, pero a través de las cámaras de seguridad queda registrado siempre las placas patentes, los horarios, los tránsitos, los vehículos participantes que resulta ser primordial al momento de establecer las responsabilidades de la investigación. Qué increíble, mira todo lo que genera una sensación que podríamos decir ya una negligencia o una irresponsabilidad de alguien que deja el colchón. Miren, por favor, todo lo que conlleva un hecho en particular, lo que ha desencadenado. Afortunadamente la persona que conducía el vehículo está en buenas condiciones, pero podríamos, insistimos, estar hablando de una situación mucho más compleja, una pérdida de vida y todo lo demás, por un hecho negligente. Y es lamentablemente lo que ocurre en los accidentes de tránsito, el no estar atento a las condiciones del tránsito, el no tener el vehículo en las condiciones mecánicas que deberían estar, es uno de los factores que siempre inciden en la ocurrencia. Oiga, hablábamos antes de mantener la distancia prudente, dice la ley, con respecto al vehículo de adelante, eso va a depender de la velocidad de la que vayamos, etc. Yo aprendí a golpe, porque una vez que le ven que se tomó siete chiquitos, todo alguien por detrás. Pero yo mantengo esa distancia. Oye, que me da rabia cuando tú mantienes la distancia y alguien se te mete ahí. Porque siempre, oye, que me da rabia. La pica, es verdad. No hago nada. Porque uno por manejar bien, clarice ahí. Y se mete, esto es un... Como la vivesa del chile. Claro, las ganas de decirle inescrupuloso. O empiezan a acercarse para que el de adelante aumente la velocidad. Ah, empiezan, sí. También. O te hacen cambio de luz. Porque te entiendo si fuera por la pista de aceleración, pero cuando uno va por la pista de la derecha y se ponen detrás, empiezan a hacer cambio de luz. Y lo otro que hay que considerar, hay velocidades recomendadas, pero no necesariamente uno tiene que ir a 100, 120 en la autopista. Porque van a condicionar las condiciones del tráfico, si hay mucha congestión vehicular, las condiciones también en ese minuto ambientales, también deben ser consideradas. Pero tampoco era 30, ¿no? No, tampoco era 30, porque eso también es un parte. En otros países también, eso te voy a decir. También es un parte. ¿Acá? Hay un mínimo y un máximo. O sea, tú no puedes meterte a la carretera y andar a 20. Ahí te pasa un par. Ah, yo no sabía que en Chile... ¿Y pasan partes si uno va cuánto en una autopista o carretera? Va a depender según la velocidad que está indicada, pero si está ocasionando más tráfico vehicular, congestión y peligro de accidente, también corresponde a una infracción. Mira, porque ahí no sale el cartel mínimo, sale el máximo. No más, Igna, parece que ahí están empezando a mover el automóvil. Sí, Mari, mira, lo que sucedió fue que el auto que tenía enganchado el colchón, ¿cierto? Estaba en buen estado. Lo revisaron cuando le sacaron el colchón, lo revisaron los neumáticos y él podía continuar solo porque estaba bien. El colchón, mira, para que lo conversemos, porque no sé de quién es responsabilidad, el colchón quedó tirado donde estaba. No se lo ha llevado nadie hasta ahora. Eso podría causar un nuevo accidente. Ahí le dejo por ahora, digamos, esa inquietud. Pero ahora la grúa pasó, digamos, a la pista de la derecha donde está el autovolcado porque la grúa se va a encargar entonces de este vehículo, de poder enderezarlo y además llevarlo para poder, digamos, poner las tres pistas en funcionamiento para que pueda continuar el flujo, digamos, de la autopista. Eso es lo que va a suceder en este minuto. Van a intentar dar la vuelta y llevarse además el vehículo para poder continuar. Ojo que eso no significa que ha terminado, digamos, el alto tráfico que hay, el taco, que el taco digo que hay en la zona porque obviamente están cortando a ratos las tres autopistas, perdón, las tres pistas, digo, de la autopista para poder hacer el giro que tienen que hacer con la grúa y el vehículo también. Bien, eso significa que hay mucho tráfico hasta esta hora por todo lo que han tenido que hacer, digamos, las dos pistas que estaban cortadas antes. Ahora aún hay dos pistas cortadas porque están haciendo justamente el trabajo y a ratos están cortando las tres también para poder hacer todo el giro que necesitan para dar vuelta al vehículo que aún se mantiene volcado. La ambulancia que tenía a su piloto ya se fue. Afortunadamente, como ya sabemos, esa persona está bien y ya se fue probablemente para asistirlo. Pero mira, ahí están nuevamente cortando, digamos, las tres pistas porque la grúa tiene que hacer su trabajo para poder dar vuelta este vehículo. Como les dije, llegó Carabineros y... Ah, mira, Juanca, podemos dar vuelta un segundo porque nuestra inquietud ha sido resuelta. El colchón que estaba tirado y que había quedado tirado ya lo están dando vuelta para poder llevárselo justamente desde la autopista para poder llevárselo y que no ocasione ningún otro accidente en la ruta. No, que me imagino, yo te voy a decir que es responsabilidad de la autopista sacar esto porque es un riesgo latente y ahí afortunadamente así está ocurriendo, así que bien por autopista central. Y esta imagen que nos ha llamado la atención durante esta mañana, este accidente producto de un colchón en la vía, autopista central a la altura de Salesiano, que termina haciendo volcar al vehículo que ve usted en imagen. Afortunadamente su conductor está en buenas condiciones, sin embargo hubo una serie de accidentes vinculados a este hecho. Muchas gracias Ignacia por informarnos de lo que está ocurriendo en las calles de la ciudad.